La Universidad del Magdalena se convirtió en el epicentro del deporte y la cultura al albergar los XXIII Juegos Deportivos Universitarios Intra Unicol y el VII Encuentro Cultural, reuniendo a más de 3.000 trabajadores y empleados de instituciones educativas de todo el país. Por primera vez, Unimagdalena fue sede de este evento, acogiendo 31 delegaciones de distintas regiones y logrando un récord histórico de participación en diversas competencias como fútbol sala, ajedrez, ciclomontañismo y otras disciplinas. Estos juegos, estas justas, han sido todo un éxito. No solamente la universidad como tal, sino todo el equipo, tanto las diferentes subdirectivas como nosotros, como anfitriones, pusimos un granito de arena y ese granito de arena y todo en general contribuimos a que estos juegos sean todo un éxito. Un 10-10, acaban de romper el récord de los Juegos de Intra Unicol en todo el país. Acaban de tener más de 3.000 personas unificadas en un solo espacio como lo es la ciudad de Santa Marta y eso para nosotros es muy positivo. Quedamos de terceras muy reñidos, sí, gente muy preparada porque vienen de tantas universidades, Bogotá, Boyacá, que es como la ciudad donde nació el Tejo. Nos llevamos medalla en atletismo, segundo puesto en bolirrana. Es oportuno de pronto esos lazos de amistad que podamos tener con nuestros compañeros de otra subdirectiva y además poder fortalecer como equipo, como universidad, una unidad entre nosotros. Agradecer ante todo a Intra Unicol y a la Universidad del Magdalena por el recibimiento tan cálido, toda la directiva, todas las personas, la organización. Unicol y Magdalena logró un positivo balance en materia competitiva. Obtuvo cuatro medallas, entre ellas una de oro en fútbol sala masculino y otra en ajedrez masculino, demostrando el nivel competitivo de sus empleados y contratistas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.